Señoras y señores, ha salido esta mañana la demo de Shiloren, del nuevo personaje que va a salir en la 5.1 del Genshin. Vamos a estar reaccionando a la demo y al teaser, que no lo he visto, no lo estaba reservando para cuando salía la demo, así saco un vídeo con los dos juntos. No voy a reaccionar a Mr. Anion porque realmente nunca la admiro y no creo que aporte demasiado. Aviso, no voy a tirar por Shiloren, pero sí que aviso de que voy a estar jugando en Twitch el miércoles la misión de la 5.1, si mal no me acuerdo es cuando sale la versión, el miércoles de esta semana. Así que estad atentos que voy a estar streameándolo. Vamos a darle a esto. ¿Estamos listos? Vamos a darle. Shiloren, nada que no sepamos ya. Toma. Hab TAV Behind every echo, a timeless victory. Every canopy, an unseen conflict. And every spring, a heated battle. pero de una generación a la otra la historia puede cambiar la mayor distorsión poesía nuestro legado todo quiere bien y bien el poder significa que nunca se deshacen proteger a otros por tu peligro ¿me son alguna de estas voces? no, ¿verdad? joder, que vibra tan diferente a la de la estrina ¿será este el nombre antiguo del viajero? o no buen gozo ni puta idea pues en este teaser no hemos visto nada que no hayamos visto ya o que no supiéramos ya mejor dicho Chilonen es una herrera de nombres antiguos y sabemos que quiere que Mawika le encargó hacer un nombre antiguo para el viajero no sabemos por qué todavía ni para qué los teasers me gustan porque siempre tienen como una vibra distinta las demos son como un showcase enorme de lo que puede hacer el personaje de un poco su personalidad en general y los teasers siempre son como más me dan como esa vibra más oscura más dark sobre todo teasers como el de Arlequino como el de Royce como el de Neobillet Fontaine en general tuvo una sensación bastante chunga vamos a seguir con lo que vendría siendo la demo del personaje aquí viene lo interesante vamos a ver si el tema de Chilonen está guapo presentación del personaje de Genshin Impact Chilonen canciones candentes este está en inglés ojo lo que está sonando de fondo me está gustando cuidado te imaginas que empieza a sonar break core super duro bueno eh casi oh eh me gusta me gusta bro me da vibras a trailer del ZZZ el tema está guapo bro hermano es increíble ojo se pone seria la cosa abre el drop abre el drop abre el drop abre el drop hostia bro hermano porque está Akali de KDA aquí no me acuerdo como se llamaba la chica que hacía de KDA KDA hermano me gusta un montón eh y oh oh ¿Qué es lo que pasa? ¡Ojo! Pues eso, como de costumbre, muy buen tráiler. Me ha gustado un montón la demo, la verdad. No me esperaba nada del otro mundo, realmente. En plan, no sé, Shilonen es como un personaje que me parece un poco... Vale, supongo. Me ha gustado un montón, me ha dado muchas vibras a tráiler del ZZZ. Así muy EDM, sobre todo por las vocales de fondo. Las vocales de fondo sí que es muy del ZZZ. Porque sí que es verdad que en el Genshin vocales en los trailers no suele haber muchas. Solo hay una, de hecho. Bueno, hasta ahora solo había una, que era el tráiler de Furina, que aún así tiene como esa vibra un poco más clásica. No me acuerdo cuál era exactamente el género. Lo que sí que no me acaba de gustar es como el personaje sí me gusta, pero como en Atlan las vibras se están yendo muy a lo moderno, muy a lo EDM, muy a lo ciencia ficción, que no es ciencia ficción como tal, pero no sé si me mola. Porque no por Atlan como tal, sino porque pienso que si van a seguir así, no me quiero ni imaginar cómo va a ser SNESNAYA y no me gustaría esa vibra para SNESNAYA. Porque es como un sitio muy frío, muy oscuro. Si es algo más steampunk, vale, supongo, pero eso ya lo tienes como con Fontaine, pero el caso. Pues eso, el miércoles, si no surge nada, estaré en directo tempranito, por la mañana, rollo muy temprano, porque tengo que irme a clase. Estad atentos a redes sociales, podéis seguirme en Twitter, donde estoy por ahí de vez en cuando, podéis seguirme en Instagram, donde, bueno, de vez en cuando publico cosas. O, y también podéis seguirme en Threads, porque también tengo Threads, aunque a veces me olvide de publicar cosas por ahí. También estoy en TikTok, donde publico cosas de vez en cuando. Y nada, nos veremos otro día. Chao, chao.